La compañía de comercio electrónico estadounidense, Amazon, ha adquirido 11 aviones Boeing 767-300 para incrementar su capacidad de entrega ante el aumento de los pedidos en línea, según lo recogido en un comunicado publicado este martes en su página web. Está previsto que las aeronaves, cuatro de WestJet Airlines y siete de Delta Airlines se unan a la flota de Amazon Air en 2021 y 2022 respectivamente. La empresa con sede en Washington ya ha empezado el proceso de reconversión de los aviones de pasajeros en aeronaves de carga. Nuestro objetivo es seguir cumpliendo con los clientes de Estados Unidos de la manera que esperan de Amazon, y comprar nuestros propios aviones es el siguiente paso natural hacia ese objetivo, explicó Sarah Wolt, vicepresidenta de Amazon Global Air. En este sentido, indicó que tener una combinación de aeronaves alquiladas y propias en su creciente flota les permite administrar mejor sus operaciones, lo que a su vez les ayuda a mantener el ritmo de cumplimiento en las promesas con sus clientes. Amazon Air juega un papel central en la entrega a los clientes al transportar artículos a distancias más largas en periodos de tiempos más cortos. еще dos no emocionados tras los creciente flotaciones a las promesas y promesas. por lo tanto suerte hemos de voleuz dar las promesas con tus clientes a esta